Y es que yo sin ti, y tú sin mi, dime que puedo hacer feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Y es que yo sin ti, y tú sin mi, dime que puedo hacer feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Y es que yo sin ti, y tú sin mi, dime que puedo hacer feliz, esto no me gusta, esto no me gusta.